Desde mañana se aplicará una rotación a todos los elementos policiales en Quetzaltenango a raíz de la masacre en Salcajá. Carolina Leberón cuenta también cómo el ejército espera una solicitud formal para integrarse a los operativos. Seis días después de que fueran asesinados ocho policías en la estación de Salcajá en Quetzaltenango, las investigaciones avanzan sin que se brinden mayores detalles. El ministro de Gobernación anunció que desde mañana comenzarán las rotaciones de agentes asignados a las comisarías y a las subestaciones de la ciudad altense. El caso no se quedó abandonado, el caso no lo estamos dejando por un lado y esperamos que haya información suficiente para que podamos dar con los responsables de la matanza que se dio allá. Los cambios obedecen a las operaciones en busca de los responsables del ataque contra la fuerza policial, aunque el funcionario no indicó el número de cambios que se realizarán. Entretanto, el Ministerio de la Defensa espera órdenes para movilizar a elementos del ejército para que brinden apoyo a la seguridad, ya que es el Ministerio de Gobernación quien coordina la inteligencia civil sobre los hechos ocurridos. Están haciendo un replanteamiento de la seguridad en ese sector, van a hacer posiblemente relevos de personal y ellos nos van a decir a nosotros en qué medida quieren que los apoyemos. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. Gracias.